¿Y? ¿Cómo la están pasando? ¿Quién dijo eso? Muy buena fiesta, ¿eh? Estuve en fiestas de la espuma, fiestas de disfraces, pero nunca en una fiesta del humo. Muy buena. ¿Fiesta del humo? ¡No! ¡Me dejé la ropa en la estufa! Coltix Colidio. Alivia el enrojecimiento y calma la habitación. ¡Coltix! ¡Ojos frescos! ¡Siempre!